Bueno, son datos que nosotros venimos relevando también, ¿no? Pese a la situación, el turismo sigue siendo esa industria que no para de crecer, que genera empleo, que hace, digamos, de que la gente encuentre una posibilidad económica en su municipio que quizás antes no lo tenía. Entonces, bueno, el arribo turista se mantuvo y fundamentalmente el nivel de pernocte, ¿no? Es algo que lo veníamos hablando ya hace un tiempo. Estamos viendo en esta temporada que se viene sosteniendo. Así que, bueno, esperemos que esta tendencia siga, pero por supuesto que también esperamos de que todo el contexto también mejore y, bueno, de alguna manera el poder adquisitivo de la gente vuelva a ser el que en algún momento tuvo como para que también otro segmento empiece a viajar, ¿no? Hay que decir que estamos recibiendo mucha gente, mucho brasilero, hemos recuperado mucho el mercado brasileño, el mercado nacional también, pero también sabemos que hay un segmento de gente que no está pudiendo salir de vacaciones, ¿no? Que no está pudiendo ir a ningún lado y, bueno, elige quedarse en la provincia y trata también de acá ver distintas opciones.